No me toques los cojones Se ve todo mini, ¿verdad? Bueno, es personal, pero yo La foto se veía más grande Coman un poco, coman un poco Hola amigos, bienvenidos a otro video más, a otro mukbang más Y el día de hoy tenemos el Chicago Deep Dish Pizza Esperen que está un poco oscuro, ya Toma dos Amigos, ya estamos listos, la luz está bien, creo Y pues bueno, aquí tenemos mi Chicago Deep Dish Pizza Porque, bueno, yo les pregunté a ustedes por medio de mi comunidad de YouTube Ahí en las votaciones, las personas dijeron que pues probara el Deep Dish Pizza Aunque ya lo había probado, amigos, no sé si han visto Ya había hecho un video igual de Chicago Deep Dish Pizza Pero era de otra pizzería, era de Picola Pizza Ahora esta es de Jerry's Pizza Vean, aquí está Jerry's Pizza Y pues, vamos a hacerle Primero que todo, en la foto se veía grande Obviamente lo van a hacer grande para la publicidad y toda esta cosa, ¿verdad? Ustedes ya saben Y pues... Ah bueno, vamos a hacerlo así, con la mano Se regó toda la salsita Oh my God, ¿qué es esto? Vean, parece un queque Uy, la salsa está riquísima Y necesito servilletas, no me trajeron servilletas, ya vengo He vuelto Muy bien La salsa está riquísima, me encantó Con solo una probadita me gustó Ay, no sé cómo empezar Primero que todo, no me lo han partido Perdonen, amigos, aquellas personas que Dicen que hablo mucho, lo siento Pero pues no puedo callar esta boca Me entero Ey, eso está súper mal ¿Por qué no lo...? ¿Lo ven? ¿Por qué no lo cortan? No lo parten, amigos Ups, salió esto Es que, bueno, ahí decía como que La gente preguntaba de cuántos pedazos eran, ¿verdad? Y ellos decían como, una personal es de 4 a 6 pedazos Y yo como, como ustedes no lo cortan Y me di cuenta que no Uy, no, soy un desastre Ay, me quemo Oh my God Está delicioso Ay, me quemo Lo corto Mmm 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 Y ya está. 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 ¡Vamos! Y otra cosa Se me fue la idea de lo que estaba hablando Y otra cosa Ya contacté a la ganadora del giveaway A Cristina Almeo Si no me equivoco pronuncié No recuerdo muy bien el apellido Pero ya sabí quién es porque ya estuvimos hablando por Instagram Y es una persona demasiado linda En serio Y pues ya le envié el regalo Lo que se ganó Y es demasiado linda En serio Demasiado linda persona Me estaba diciendo que ¿A dónde podría enviarme dulces mexicanos Para que los probara? Ay no, en serio, es demasiado linda ¿Cómo existen personas tan agradables? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en este mundo Ser personas agradables, positivas Y con mucho ánimo a la vida Cero negativismo Eso es lo que hay que hacer Negativismo Mi comida preferida desde pequeña siempre ha sido la pizza Aunque pensando y lo bien Desde pequeña casi no comía pizza Pero En el colegio Como En las fiestas así Del día del niño O día de la alegría Y todo eso Pedíamos pizza siempre Bueno, la profe Y otra cosa que les quería Otra cosa que les quería comentar amigos Es que tal vez vaya a México Esta semana que viene Estoy súper feliz Bueno, quiero ir demasiado No tenemos tiquete aéreo ni nada Pero pues lo estaba comentando con mi mamá Quiero ir demasiado a México Los tiquetes aéreos están baratos Muy económicos Muy económicos Accesibles Entonces quiero ir a visitar a México Y quiero probar La hamburguesa más picosa del mundo O de México Porque estaba leyendo ahí Un comentario En uno de mis videos Que me dijeron como que Probara la hamburguesa más picante Que quedaba en México Y como les dije Que ya salí a vacaciones Entonces esperen muchos videos míos Mi mamá me dice como Oye ya estás en vacaciones Ya puedes hacer muchos videos Y yo como Sí Pero no saben O sea pasé Mi primera semana de vacaciones Viendo series Puro Netflix Se los juro amigos O sea no sé qué hacer con mi vida Eso es una adicción Para mí no puedo No puedo Bueno Aunque aquí diga You can Esta fue la taza que hice Les gusta Para motivación Yo necesito motivación Dice You can You can do it Solo me faltó Poner el check De Nike Bueno Entonces Sí he pasado viendo series Porque ya estaba harta De que todos mis amigos Estén hablando de series Como viste lo que pasó en esto Y no sé qué No sé cuánto Y va a salir esta temporada Y yo ahí Sin idea De lo que estaban hablando Entonces yo dije No En vacaciones Me voy a poner Las pilas Me voy a actualizar Y pues Esta semana Pasé viendo La Casa de Papel Vi Bueno ya la terminé de ver La Casa de Papel Vis a vis Hasta la tercera temporada No sé si ustedes Ya han visto Vis a vis Pero pues La primera y segunda temporada Me encantó Así amé La primera y segunda temporada La tercera Es que Bueno ya se van a dar cuenta Fijo ya saben No sale Macarena Ni Fabio Yo amo a ellos dos juntos Se los juro Quiero que esos dos Estén juntos Entonces yo estaba como Unos días Como tenía una ¿Cómo se dice? Tenía un vacío En mi corazón Que yo quería Que ellos dos Estuvieran juntos Pero pues No cumplía Mis expectativas Entonces yo dije No lo voy a ver Y después Va a salir La cuarta temporada De vis a vis Igual Parece que Macarena No va a salir Fijo Fabio Tampoco Entonces no la voy a ver Y Es que yo quiero Que ellos dos Estén juntos Luego después Vi Las chicas del cable La vi y toda Primera y segunda temporada Parece que va a haber Una tercera temporada No, no parece Sino que ya están En rodaje En la tercera temporada Y Es buena O sea No es No es tan Uff Es que Es más que todo Como Es como de amor Pues obviamente Por amores Ajá Para aquellas personas Que les gusta mucho El amor Y todo eso O sea Ver series de amor Novelas de amor Pues se los recomiendo Pero sí Estuvo bueno Ahora Si me ponen a calificar Entre todas las series Que he visto Ya les digo La casa de papel De verdad De verdad En todos los capítulos Yo estaba así Y O sea Mi corazón Mi corazón Mi corazón Se aceleraba Se los juro Es como Yo estaba en el momento Entonces me encantó La casa de papel ¿Y cuál otra? Bueno Vis a vis también Me encantó Es como de acción Como de Suspenso Muy bueno La casa de papel Va a haber una cuarta temporada ¿Es la cuarta? Sí creo que sí Otra que estoy viendo Ahorita en el momento Es el Gran Hotel No sé Estoy viendo Puras series Españolas Pero yo dije Bueno Voy a tirarme Todas las series Españolas A ver qué ¿Qué coño Estás haciendo? Chequi Viendo series Españolas Mucha adicción En esta vida Pues bueno Quiero tener Un acento español Tío No me toques Los cojones Qué buena Qué buena Bueno En el Gran Hotel Estoy viendo La segunda temporada Ahorita Y son cuatro temporadas Si no recuerdo O son tres Son tres temporadas Son tres Perdón Y pues Ahí sale el actor John González El que sale en Las chicas del cable Y pues Mi vida ha estado Así Puro Serie De Netflix Amigos En serio Esta salsa Mortal Si ustedes vieron Mi video Del Chicago Deep Dish Anterior Pues Era un día Lluvioso Y No estaba Muy rico La pizza Yo les comenté Que no estaba Tan buena No sé por qué Seguro es que Tuvo que ir A recogerlo Como a 40 minutos De aquí Y pues Estaba todo frío Pero luego lo calenté E igual no sabía Muy bien Era la salsa Porque la salsa Lo hace todo Entonces seguro es eso Pero eso En serio Se lo suelo Amigos Está delicioso Solamente que no me gusta esto Que está quemado Otra vez Mi cámara Se apagó Porque dice que está muy caliente Internamente Pues hay que enfriarlo un poco Bueno Entonces Se me fue la idea De lo que estaba hablando Pero Quiero mandarle saludos A dos personas A esta persona En el primer comentario Del video anterior Y a esta otra persona Hermosa Un saludito Y un besote Para ustedes Y espero que Estén pasando muy bien Muy chido Y estén comiendo conmigo Ya Hayan acabado De Hayan acabado Ajá Y espero que ya Hayan acabado De comer conmigo Estaba delicioso En serio Y quiero saber Si ustedes han probado La Chicago Deep Dish Pizza Y si les gustó o no Si querés un saludo En mi próximo video Lo que tenés que hacer Es Meter Lo que tenés Que hacer Es meterte A mi última foto De Instagram Y comentar Este emoji Este Que está aquí Muy bien Y amigos Espero Que tengan Un hermoso día Tarde Noche De donde sea Que me estés mirando Y la canción Y la canción Del día de hoy Es la del mundial Live it up Muy bien Ahora Concluimos con este video Muchas gracias Por verlo Los quiero mucho Y ya saben De hecho Cuando estaba viendo Esta serie Del gran hotel Había una escena En donde Andrés Le dice A Julio Como Vida solo hay una Así que Anda a vivirla O no sé Que diablos dice Julio vida no hay más que una Y hay que vivirla Entonces yo pensé Como En mi dicho Que digo Bueno no en mi dicho Pero pues yo lo digo No estés triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una De hecho Pues aquí tenemos Al ¿Cómo se dice? Al calzone de mi hermano Es que le compré uno Porque No sé Soy una buena hermana Entonces Vean Que hermoso Y es que Hoy anda haciendo Examina Y bueno amigos Le vamos a robar Una Tostada Un pan de ajito Con queso Vamos a probarlo Quiero cortarlo Para que lo vean Pero Algo me mata Bueno Vamos a dejarlo así Para levantar sus pechas Otra cosa Para decirles Es que Pues Dímelo Dímelo Mami Dímelo 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 Papi Dímelo 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 Dímelo